Esa paloma ceniza uchi roja, no sé si pueden verla bien porque está un poquito oscurito ahí. La cogió Luis, un amigo mío, que me dijo que la metiera para la cazuela. Pero como es ceniza uchi roja, pique blanca, esto debe ser un triángulo de acá por lo mínimo que no hay nadie. Entonces, yo ahora estoy metiendo un tiro entre el vallo del canal y la negra, la bruja. Entonces, la voy a utilizar aquí para que críe los pichones del vallo con el pinto. Si el dueño la reconoce, está al tiempo de recuperarla. Mira, como es un triángulo de arcabono seguro, yo quiero 200 pesos para bajarle 100 a Luis y quedarme con 100 yo. No voy a hacer más dinero mandando a buscar la paloma en Cuba, aquí las tenemos todas. Bueno, ya saben. Luis, mira la palomita aquí. Mira la paloma que la voy a coger si la quieres recuperar. Cuando tú quieras me avisa, antes que la metas para la cazuela.